Buenas tardes Fernando, mañana se viene un nuevo partido por Copa Libertadores contra el Deportivo Táchira ¿Qué te dice el rival? ¿Cómo llega el equipo? Muy buena tarde, estamos muy entusiasmados, queremos ganar nuevamente sabemos que en casa no podemos regalar ninguna unidad el rival va a ser muy muy difícil, tiene jugadores interesantes que nos pueden complicar, sobre todo en contraataque Lastimosamente en Paraguay, a último momento no pudiste ser parte de la partida ¿Cómo viste el rendimiento del equipo a pesar de la derrota? Muy bueno, vuelvo a decirlo, los felicité a mis compañeros porque la entrega, el compañerismo que se vio en ese partido fue hermoso Lamentablemente no nos trajimos nada, que eso nos dolió mucho queríamos ir a sacar un resultado que nos permite ilusionarnos Nuevamente tenemos el día de mañana otro partido que tenemos que sacarlo adelante para seguir con las perspectivas de clasificación Como mencionas justamente, hoy día se dio un banderazo con la hinchada La victoria mañana no es negociable, tiene que sacar los tres puntos Claro que sí, realmente hay que agradecer a la hinchada Son cosas que te comprometen a dar todo lo que tenga uno en el campo de juego A demostrarle que queremos ganar por ello, por nuestra familia, por la institución Porque aquí vinimos a hacer historia y lo estamos haciendo Gracias a ustedes